Hola, bienvenidos a Cocina de Negocios, gracias por su sintonía, gracias por su compañía y los mensajes que nos han dejado a través de nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook pueden dejar sus mensajes y sus tareas en nuestro perfil Canal RedMás, no se olviden de etiquetarnos hoy con el numeral Más Ideas, Ama Tu Casa. Nuestra receta de hoy es deliciosa, les va a encantar, ideal para hacer emprendimiento, ají de gallina. Bienvenidos. Mateo Pinzón es nuestro chef invitado hoy en Cocina de Negocios. Chef, bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy contenta además por esta gran idea de negocio. ¿De qué se trata esta receta? Bueno, esta receta se trata de que simplemente usted en sus negocios, en sus casas puedan hacer recetas sencillas, muy ricas, pero con muy pocos ingredientes, que no se necesita tener 20, 30 ingredientes para hacer una receta, una preparación rica, deliciosa. Exactamente, pero además que tenga historia, que tengamos algo de conocimiento, porque tengo entendido que es una receta pues muy típica de la gastronomía peruana. Exactamente, por lo general pensamos que Perú solamente es mariscos y ya, de hecho hay una gastronomía muy amplia como esta que vamos a hacer hoy que es el ají de gallina, tenemos el lomo saltado, tenemos el arroz chaufa, entonces hay gran variedad en esta gastronomía que es deliciosa. Además, el pollo es de esos ingredientes tan versátiles que le gustan a todo el mundo, que va a funcionar perfecto para el negocio, para las reuniones familiares y ya vamos a hablar un poquito más acerca del ají, que creo que es el protagonista del plato, no es el pollo. No es el pollo, es el ají, pues acá ahorita se está consiguiendo que es el ají amarillo, que se prepara allá, pero pues quise colombianizarlo un poco, que es con el ají nuestro, con el ají criollo, que igualmente funciona perfectamente y además también da un excelente sabor. Eso me gusta, que trabajemos con lo que tengamos en casa, ¿cierto? Exactamente. Variar un poquito las recetas tradicionales, precisamente vamos a ver con qué vamos a trabajar, cuáles son esos ingredientes, acá está nuestra lista. Nuestra receta de hoy, ají de gallina, necesitamos para su elaboración para la pechuga, una pechuga, una cebolla, una cucharada de orégano en polvo, dos dientes de ajo, cantidad necesaria de ají, cantidad necesaria de pimienta. Para la salsa necesitamos una lata de leche evaporada o 300 mililitros de leche entera, dos paquetes de galleta de soda, cantidad necesaria de ají y de sal. Los estamos esperando en nuestro perfil de Facebook Canal Redmás, ahí van a encontrar la lista con los ingredientes que les acabo de dar, muy detalladamente, pero también un espacio para ustedes, para que sigan dejando sus tareas, porque aquí hay un equipo grande que quiere darle gusto a todos ustedes. Manos a la obra, Chef, ¿cómo empezamos? Listo, ¿cómo empezamos? Bueno, aquí yo ya tengo un poco adelantada lo que es la cocción de la pechuga, pero para darles una idea, para que la pechuga no les quede como tan susa, tan sin sabor, porque recuerda que la pechuga es de lo que menos sabor tiene en todo el pollo, lo que yo hice fue cocinarla con el hueso y con la piel, para que dé sabor, pero aparte de eso, para que en sus casas, para que le puedan dar más sabor, le pueden agregar un poco de orégano a la pechuga. ¿Esa es pechuga de gallina? Sí. Pues originalmente es con gallina, pero la gallina tiende a ser un poco más costosa, tiende a ser más dura. Vale. Entonces la pueden sustituir con pechuga y pollo, queda perfectamente, no tiene absolutamente nada, y aparte que tiende a ser un sabor un poco más común para nosotros, porque no a todo el mundo le gusta la gallina. Eso es cierto, y su color también es distinto, y lo que tú acabas de decir, su textura. Exactamente, entonces aquí le agregamos cebolla, la cortamos groseramente, no hay necesidad de un corte en especial, en específico. Perfecto, además para los que estamos empezando en este negocio, ese corte me gusta, no es que sea tan pulido, y hay que ser unos grandes expertos. Y el ajo, para los que no nos gusta mucho pelar ajo, soplicarlo, simplemente cogemos, lo pelamos, y lo apachurramos, y se lo agregamos. Eso es todo. Facilito. Y ahí la dejamos coser, aquí a esta pechuga ya le faltarán unos 5, 6 minutos más para que termine de coser. Ajá. Y ya. Vamos dándole vueltas, se pone la tapa nada más. La dejamos ahí, y no hay nada más. Además, un tip de cocina, con este caldo de pollo, en vez de utilizar lo que es el caldo Maggi o esos calditos que ya venden, este caldo no lo boten, déjenlo enfriar, le quitan el exceso de grasa, y lo guardan en los coquitos de hielo. Ah, bueno. Lo congelan, y ya es, en la cubetica de hielo, la guardan, y después cuando vayan a hacer un guiso o algo, simplemente cogen, sacan su bielito y se lo agregan y le da todo el sabor. Perfecto. Y además es un caldo original, con ingredientes originales, naturales. Y eso es la verdad, pueden jugar con lo que ustedes quieran dentro de, dentro de, ¿qué? En la cocina podemos hacer diferentes... Exactamente. De todo fríjoles, cebolla puerro, pueden jugar con el sabor del caldo y eso les va a ayudar muchísimo. El arroz con pollo también funciona con este tipo de sabores. Bueno, y lo que nos gusta es que es muy original y es vegetal, ¿no? Natural. Exactamente, y es natural, que es lo que ahorita está llegando otra vez la cocina. Exactamente. La cocina, listo. Entonces ahora para el ají, para el ají que muchas personas se preguntarán, ¿qué es la leche evaporada? Sí. Simplemente es una leche que ha pasado por un proceso a muy baja temperatura y que precisamente se va evaporando y se va concentrando la leche. Entonces en Perú se utiliza muchísimo para lo que son postres, más clásico es el suspiro limeño, pero también se utiliza para los cócteles, que es la leche de tigre, se utiliza muchísimo esta preparación, esta leche como tal. Perfecto, este plato es algo cremoso, ¿sí? Sí, tiende a ser cremoso como pastosito, pero es perfecto para acompañar con un arroz blanco o cualquier receta que ustedes quieran en casa. Bueno, se inclina mucho a lo que nos acabas de explicar, para lo que utilizan este tipo de leches, de cremas, que a propósito en otros de nuestros programas también hemos aprendido con algunas de nuestras invitadas. Ahí ponemos en práctica muchas técnicas para elaborar recetas, muchos sabores y todo es un conjunto. Exactamente. Para eso los tenemos a ustedes, para muchas ideas de negocio. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Simplemente vamos a coger aquí nuestra leche. Justamente de la que estábamos hablando, Chef, y te parece si hacemos una pequeña pausa ahí donde vas, apenitas, para empezar y que nosotros hagamos una pausa e invitar muy especialmente a nuestros televidentes a Facebook. Claro que sí, síganos en Facebook, en Canal Red Más, ahí pueden no se pierdan esta y más recetas. Perfecto, no se olviden del numeral Más Ideas, ama tu casa. Ya regresamos. Listo. Listo. Continuamos en Cocina de Negocios, ají de gallinas, nuestra preparación de hoy. Yo estaba revisando aquí nuestros ingredientes, pero tranquilos que los van a encontrar en Facebook, en nuestro Canal Red Más. No se olviden que si ustedes tienen algún mensaje para dejarnos, nos pueden etiquetar con el numeral Más Ideas, ama tu casa. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué tienes en la licuadora? Simplemente es la leche, la leche evaporada y ¿qué vamos a hacer? Las galletas de soda, mucha gente se preguntará, bueno, el sabor de eso, leche, galletas de soda, ají, la verdad es un sabor muy rico, es muy suave, de hecho con el ají podemos jugar qué tan picante lo queremos y queremos un plato que sea fuerte de entrada o más bien que se sienta el regustico en el fondo del picante. Entonces es un plato que dentro de su misma preparación puede ser muy versátil, cambia como lo queramos para nuestros invitados o para nuestros clientes. Así lo consumen originalmente también, permite pues esa variedad del picante. Sí, permite esa área y como se puede preparar casi a la minuta, como decimos, que simplemente me pido una ají de gallina, muy picante, poco picante y lo puedo ir preparando en el instante, simplemente es tener el pollo ya listo y ya. Bueno, pero este es el protagonista así que vamos a prestar mucha atención de cómo elaborarlo. Entonces para elaborarlo simplemente cogemos acá y agregamos nuestras galletitas de soda aquí y tapamos y empezamos a, esperamos que no está conectada y galletas saladas. Sí, galletitas de soda y la leche. Y la leche nomás. Ahora simplemente licuamos. La leche evaporada es fácil de conseguir, ¿cierto que sí? Sí, por lo general lo venden en supermercados de cadena. En lata, pero también me he estado en cuenta que en muchas salsamentarias del barrio ya las están empezando a vender, entonces ya es un producto que se está consiguiendo más fácil, es más accesible que hace un par de años, te preguntan la leche evaporada y ¿eso qué es? ¿Dónde se consigue? Ya hoy en día es más fácil. Perfecto. Listo. Este plato lo podemos acompañar, a veces ellos lo hacen con arroz blanco, con papa salada o papa al horno podría ser, ¿con qué combina? Haciendo una proteína digamos que es muy fácil. Es muy fácil, lo tradicional es con un arroz blanco, de hecho también a veces le agregan huevo, queso parmesano, ahí ya pueden jugar un poco como con el gusto de ustedes y obviamente aquí lo que hacemos es agregamos nuestro ají, el criollo. Si no consiguen el ají así como este, pueden utilizar el ají en polvo, no hay problema. ¿Más o menos cuánto pusiste tú? ¿Qué elegiste? Más o menos casi un cuartico de cucharadita, no mucho, no mucho porque igualmente este que utilicé sí es bastante fuerte, es bastante picante, de hecho se siente acá el picor. Simplemente licuamos. Bueno, entonces si es para niños le vamos a bajar un poco ese ají porque si no a ellos no les va a gustar, pero ya para los adultos, los grandes, de pronto también preguntar. Preguntar un poco si les gusta así o más picante y que es la ventaja, si se pasaron con galletas, más leche, si les queda muy aguado, más galletas, eso es todo. Entonces después terminan así y terminan haciendo después ya todo el vaso de la licuadora. Claro, y si tenemos más invitados también. También, exactamente. Listo, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora aquí vamos a coger y vamos a sacar ya nuestra pechuga que la tenemos aquí cocinando. ¿Cuánto se demora más o menos? Normalmente una pechuga, además está grande, Chef. Pues de por sí esta es una de las más pequeñas. O sea, hay más grandes que... Hay más grandes. Esta es un poquito más de la libra. Hay unas que pueden llegar felizmente el kilo, inclusive un poquito más del kilo. En promedio esta se demora 15 a 20 minutos la cocción. Ok, ¿y para cuántas personas alcanza? ¿Cuántas porciones? Esta que tienes ahí. Yo siempre le calculo independientemente el tamaño de una pechuga por dos personas. Ok. Listo, la pechuga tiene sus dos lomitos, cada lomito para una persona. Listo. Listo. Pues aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues aquí ya apagamos. Recuerden, no boten este caldo. Este caldo lo dejan enfriar y lo guardan en el congelador, en los cubitos de hielo. Solo el caldo, ¿no? La cebolla y el ajo, pues sí las podemos desechar ya. Eso sí lo podemos desechar. Ya tiene todo el sabor ahí listo en el caldo. La recomendación, pues acá lo hice para agilizar un poco de tiempos, pero la recomendación es siempre el agua fría. Agregue entonces el agua fría para que el agua absorba todos los sabores de... ¿Lo mismo la pechuga? ¿Se pone con el agua fría? Si quieren conservar más el sabor, hagan primero el caldo con las verduras para que el caldo tome todo el sabor y después agreguen la pechuga para que después la pechuga tome el sabor del caldo. Y quede con más sabor la pechuga. Y entonces pusiste la pechuga completa, ¿no? Completa. Con piel, con todo, hueso. Porque así obtiene más sabor, ¿no? Uno, más sabor. Y dos, la piel ayuda muchísimo a que no... A que no quede tan seca la pechuga al momento de cocinarla. Pues aquí nos ayudamos un poco. Solamente cogemos la pechuga, un lomito. Y es que nos interesa saber cómo lo estás haciendo. Y aquí nos ayudamos en principio con un cuchillo para sacar el lomito. Aquí de esta manera. ¿Qué tan delicado es el pollo? En el negocio, ¿cómo debemos conservarlo? Pues es una de las carnes más, más delicadas. Sí, ok. Más delicadas. Mucha gente suele lavarlo, pero es uno de los mayores errores que hacemos dentro de la cocina, lavar el pollo. Lo mismo el arroz. El arroz. No hay que lavarlo. El arroz porque se vuelve más acotudo al momento de cocinarlo. Ok. Y el pollo, porque uno, al lavarlo le estás quitando todas las proteínas y nutrientes que él generó en su maduración. Y dos, porque permites que se proliferen más rápido las bacterias y nos podemos de pronto intoxicar, aún así el pollo esté cocido. ¿La carne tampoco se lava antes de cocinar? La carne no se lava. No es tan el extremo como el pollo con las bacterias, pero sí igualmente botas gran parte de los nutrientes que genera la carne en su proceso de maduración. ¿Listo? La res. Vale, sí. Y lo que hemos visto es que en el agua tampoco estuvo mucho tiempo el pollo. No. Le tenemos un poco de miedo a cocinar en agua los productos porque pierden sus ingredientes, sus vitaminas y sus minerales. Sin embargo, en este caso la recomendación es que no sea tanto tiempo. Mira que fue algo muy rápido y muy rápido. Muy rápido. Y como les digo, no boten el caldo porque igualmente en la cocción ahí quedan gran parte de la sustancia de los alimentos que le ponemos. Entonces, no lo boten, reutilícenlo. Y más bien, utilícenlo para guisos, para hacer el arroz, para lo que quieran. Y ahí aprovecharán mucho más los nutrientes de las comidas que estemos haciendo. Queremos seguir aprendiendo todas esas recomendaciones que tú muy claramente nos sabes dar. Así que voy a entregarle a nuestros televidentes tu información, tus datos, para que te contacten y sigan aprendiendo contigo. Claro que sí. La receta de hoy, ají de gallina junto al chef Mateo Pinzón. Al chef lo encuentran en www.chefdecocina.com o en Instagram está como arroba chefmateopero. Continuamos en Cocina de Negocios haciendo un ají de gallina muy típico de la gastronomía peruana. Es una combinación de ingredientes que resulta muy interesante como receta, como negocio o para la familia, también en el hogar. El ají es el protagonista, sin embargo, ustedes le van a poder variar un poco ese picante según su preferencia. Exactamente. Como ven acá, ya simplemente deshilachamos el pollo. A mí no me gusta tan deshilachado, o sea que prácticamente te comes la fibrita de pollo. No me gusta que sea un poco grande para que tenga textura el ají. Sí, ya si quieren en casa, si tienen niños pequeños o algo, un truco para los que tienen alguna batidora de las de mesa. Cojan la pechuga, deshuesenla ya después de cocida, la agregan ahí y en bajito y ya se les deshilacha y se les desata completamente la pechuga y es más fácil para comer, digamos, para niños un poco más pequeños. Claro. ¿Listo? Claro que sí, es una buena recomendación y me encanta que incluyamos siempre a los niños. Hay muchas mamás que nos ven a esta hora y necesitan ideas para que sus hijos empiecen pues a que les guste este tipo de ingredientes. Y ahí para los niños, pues obviamente ahí podemos omitir perfectamente el ají, porque gran parte de lo que también le da sabor es la mezcla de las galletas de soda y la leche. Claro, y también para el negocio, el menú infantil es súper clave, ¿no? Sí, exactamente. Esta también podría ser una idea para el menú infantil en el negocio. Aquí simplemente ponemos el pollo en nuestra sartén, de esta manera. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir revolviendo un poco el pollo. Nada de aceite, está algo engrasado. Nada, nada de aceite. Aquí en este punto sí le puedo agregar un poquitico de sal al pollo. Recuerden que aquí al ají todavía no le he agregado sal. Yo prefiero siempre agregárselo al final para evitar que nos vaya a quedar salada la preparación. No puede quedar salado, se nos daña realmente la inversión. Si quieren, si no tienen tanta práctica al momento de cocinar, el pollo aquí en este punto lo pueden dejar un poquitín crudo. Un poquitín crudo, lo deshilachan y aquí al momento de saltearlo, terminan de cocerlo y les queda perfectamente jugoso, que es lo más importante de la pechuga. Mateo, pero ahí está jugoso, justamente lo has dejado en un punto y de ahí. Sí, exactamente. Siempre calcúlele más o menos por cada libra que pese la pechuga completa, 15 minutos. Y no tiene pierre y les va a quedar perfectamente la pechuga de pollo, cocida, jugosa y deliciosa, con buen sabor. ¿Listo? Perfecto, y es muy sencillo, ¿no? Lo que hemos hecho hasta ahora. Muy sencillo. Ha sido, pues resulta muy fácil para todos aprender. Y ahora, aquí, nuestro protagonista es la salsa. ¿El color puede variar también según el ají que utilicemos? ¿El tipo de ají? Claro que sí, si utilizas el ají molido, que es un poquito rojo, les va a quedar un poquito naranja el ají. Si utilizamos ya el ají amarillo, ya tiende a quedar un color un poco más crema, pero igualmente un buen sabor. ¿Listo? Como ven, aquí mezclamos un poco. Este ají de gallina lo utilizan o me serviría para una pasta o para un crepe. Perfecto, pueden rellenar un crepe con esto o un pancú con esto. O inclusive, si la dejan bien de silachita, bien pequeña, dejan un poco más espeso la mezcla. Lo saltean igualmente y les puede servir como una especie de dip para las reuniones. Totalmente. Entonces, es muy versátil. Muchas ideas, exactamente. De eso se trata, que aquí en Cocina de Negocios les entreguemos a nuestros televidentes muchas ideas para hacer emprendimiento. Entonces aquí va un poquitico más. Aquí entonces quedó el caldo con tapa, ¿sí? Sí, pues lo dejamos ahí tapado. Recuerden que siempre si lo van a guardar en la nevera, déjenlo enfriar ambiente, no metan cosas calientes a la nevera. No tanto porque se vaya a dañar la nevera. Hoy en día las neveras, digamos, soportan ese choque térmico, pero más que todo por los alimentos que tenemos dentro. Si metemos algo caliente, sube la temperatura y si tenemos productos cárnicos, como chorizos o carne, se nos pueden llegar a dañar. Perfecto, pongámoslo entonces por ahí, ya que no lo estamos utilizando o aquí en esta esquinita, ahí entonces lo vamos a guardar, no lo desechamos. Gracias por la recomendación. Ahora muy bien, ahora acá simplemente podemos pasar a emplatar, como ves, el mismo solo con el calor se empieza a espesar. A espesar y su color también va cogiendo esa consistencia que necesitamos, esa característica de este plato tradicional. Que pueden hacerlo, pueden si quieren, pueden ponerle, como yo te dije, pueden ponerle huevo cocido, si quieren que les quede duro, pero amarillito, bien amarillito, después de que rompa arbor, tres minutos en el agua, el huevo, y lo cortan y les va a quedar bien durito, amarillito y no les va a quedar negrito. Con tres minutos nada más, con tres minutos nada más, hay gente que lo deja hasta cinco, pero ya ahí sí puedes correr el riesgo que se pueda poner negrita la yema, simplemente tres minutos lo sacas, no le echan agua fría, dejen que baje solito la temperatura y ahí ya se terminará de cocer, si dado el caso. Ah, perfecto, listo. Entonces, aquí simplemente cogemos. Entonces, esto es una porción, según lo que me explicaste. Sí, esto es una porción. Y ahí entonces lo podemos acompañar de arroz. De arroz blanco. Que tradicionalmente se sirve con arroz blanco, con papa también podría ser. Papas suelen ser más fritas, si quieren algo más para niños con papa frita, queda espectacular. Listo, le pueden poner algo verde, pueden utilizar perejil, en este caso va a utilizar el mismo orégano que utilicé para el caldo, un poquito de orégano espolvoreito por encima. Y ya nos quedó nuestro plato. Listo, Chef Mateo, muchas gracias por tu compañía, gracias por esta excelente idea para hacer emprendimiento, siempre bienvenido. Bueno, con gusto, es de estar aquí invitado, espero volver acá para darles más recetas sencillas con muy pocos ingredientes, que esa es la idea. Gracias, te esperamos. Bueno, con gusto. La receta de hoy, ají de gallina junto al chef Mateo Pinzón. A Mateo lo encuentran o lo contactan en el siguiente teléfono, 305-382-9599. Una de las maravillas de la gastronomía peruana, una gran idea para aquellos que están pensando en hacer emprendimiento en este tipo de negocios con alimentos. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios y sus tareas en nuestro perfil de Facebook Canal RedMás. Continúen con nosotros, un beso enorme para todos. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina